el productor se enamoró de sasha cuando él tenía 42 y ella 17 la relación sentimental que hubo años atrás entre el productor luis de llano y la cantante sasha socol quien siempre dio de qué hablar sobre todo por la diferencia de edades puesto que él le llevaba a ella 25 años ahora en entrevista con jordi rosado admitió haber tenido una relación con ella después de que el conductor le preguntara acerca del temor que podría sentir si una de las integrantes de la banda timbiriche de la cual fue creador quedar embarazada pues entre giras de llano aseguró trataban de llevar una vida normal pues para ese entonces ya existía la relación entre benny barra y sasha socol pero la más mamás de cada integrante los acompañaban lo que dice pudo haber ayudado sin embargo recuerda en algún momento lo acusaron de haber embarazado a alguien y sin mencionar a quién comenzó a hablar de la relación que sostuvo con la compositora mexicana si si tuve un romance yo con sasha me enamoré y me mandó al demonio lo admito tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó confesó el productor jordi también le preguntó cuánto tiempo había durado y qué opinaba su mamá sobre la relación la mamá era tan inteligente tan alivianada que obviamente dijo oye no quiero que esté en tu casa más y dejó de venir a mi casa y también el día que sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente dijo luis la relación duró sólo seis meses según de llano pero admitió si haber sentido afecto por socol yo no sé si se enamoró de mí o no pero yo si estaba enamorado un rato así pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente concluyó